¡Hola chicos! El día de hoy vamos a trabajar en nuestro libro de lengua materna español, página 21. Organizamos las actividades. Actividad 6. El reglamento de la biblioteca del salón. ¿Recuerdas qué es un reglamento? El reglamento es un conjunto de reglas o normas que establecen diferentes pautas de comportamiento y normas de convivencia en la escuela o en cualquier lugar. Lea y observa las situaciones y marca si está bien hacerlo en la biblioteca o está mal. Comer junto a los libros. Registrar qué libros nos vamos a llevar. Devolver los libros en la fecha indicada. Acomodar los cuentos en los libros de ciencias. Jugar o quitarle los libros a un compañero. Reparar los libros. Leer en silencio. Rayar los libros. Ponle pausa al video y contesta. Muy bien, así te tiene que quedar. Escribe una regla para el uso de la biblioteca. Ponle pausa al video y contestar. Muy bien, vámonos a la página 22. Expliquen por qué son importantes las reglas. Anoten las que acordaron en equipo. Por ejemplo, cuidar los libros para poder disfrutarlos. Ponle pausa al video y escribe tu respuesta. Muy bien, las reglas son importantes porque permiten que la sociedad funcione ordenadamente y pueda vivir en armonía. Para finalizar, compie en tu cuaderno el siguiente reglamento de la biblioteca. Muy bien chicos, hemos terminado con estas páginas de nuestro libro. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.